Fui víctima de acoso laboral, terminé en la calle, que eso fue lo peor y eso fue lo que más me duele, me duele muchísimo porque pienso que se ha trabajado de la mejor manera en todo un proceso donde teníamos los objetivos claros para poder llegar a cumplirlo. Me comunican de que estoy positiva y que desde a partir de ese momento pues yo quedo en cuarentena. De principio pues ya viene como auxiliar 2 Luis Piñón, donde ni siquiera me toman en cuenta para saber quién puede venir de auxiliar, como siempre lo habían hecho. Entonces nosotros ya tenemos claras muchas jugadoras de las que estaban en ese mapa. Desafortunadamente él me empieza a hablar de otras jugadoras y aparece Silvana Flores, donde Silvana Flores obviamente con Razo, con Miguel, habíamos comentado pues de que no estaba 100% físicamente bien, que no tenía un ritmo, que físicamente desafortunadamente no estaba para ser equipo. Aquí la cuestión es de que siempre, siempre, siempre se me nombró a esa jugadora para mis concentraciones. Cada vez que había una concentración siempre se me nombraba a esa jugadora. La tuvimos, jugó en ese momento con nosotras, no traía ese ritmo de juego que nosotros gustábamos. Para el premundial me comentan, ¿qué jugadoras hay que traer? Me vuelven a comentar el Silvana. Y yo vuelvo a decir, claro que sí, por supuesto. Como no tengo ningún problema, la vez pasada la vimos así, así, así. Pues que venga, o sea, tiene la oportunidad. Pero obviamente es verla, no hacer la lista. ¿Sale? Porque para ahí nosotros tenemos que hacer un parámetro. Pero yo ya no estuve en ese parámetro, yo ya estuve en mi casa. Ya de pronto apareció como que sí iba. Yo le dije a Alan que no estaba de acuerdo, que había muchas jugadoras que no habían tenido el proceso y de qué se trataba. Le dije, ¿de qué se trata? O sea que mi proceso no sirve, no está respetando el proceso de muchas jugadoras que ahora no aparecen en esta lista y que tú me estás poniendo jugadoras que desafortunadamente no han tenido ni la mitad del proceso que nosotros gustábamos tener con jugadoras para que puedan hacer una lista final. Y ya cuando te la imponen, ya cuando te me dicen que sí va, que está en su momento, pues entonces ya ahí ya no, yo ya no estuve de acuerdo en muchas cosas. Todo el mundo se daba cuenta del pasamiento que me habían hecho. Y yo aparecía. Pero ya no, con ese liderazgo ya no, de ponerme enfrente de mi equipo y vamos a jugar así, vamos a jugar allá. Yo en un momento determinado me sentí que me llevaba nada más para votar, creo yo. ¿Hablaste con un superior, con Javier Mier, sobre lo que te estaba pasando? Sí, quise hablar con él. En donde sí tuve el pensamiento de hacerlo y lo abordé fue en el premio mundial, en el premio mundial mismo, donde Javier Mier ya aparece en cuartas de final, en donde ya desde el principio llega muy serio. Y me dice, no, es que yo estoy enterado de todo lo que ha pasado aquí, de todo lo que está pasando aquí. Y le dije, guau, qué bueno. Le digo, qué bueno, pues yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Y lo primero que me dijo, ¿cuáles son tus miedos? O sea, ¿cuáles son tus miedos de qué? O sea, mi miedo es de que me cambies cada rato a gente en mi cuerpo técnico. Le digo, las chicas querían hablar, querían tener una junta entre ellos. Yo opté por comentar, decir, no es el momento, porque eso me lo habían comentado el partido antes de Estados Unidos. O sea, una noche anterior, antes del partido de Estados Unidos, las líderes, dos de las competencias me hablan y me comentan que están haciendo cosas que no están cómodas con muchas cosas que están manejando dentro del grupo. Y de hecho, yo me caí de extraño porque le digo, no es un momento en el cual me lo tengan que estar diciendo. Cami me dice, ok, vamos a hablarlo con las dos capitanas. En ese momento se encierran las dos capitanas. Estaba Michelle, la psicóloga, y la servidora. Las chicas empiezan a hablar de todo lo que se estaba dando. Con el equipo, del vestuario. Y lo único que dijo Javier es que, bueno, eso ya lo abordaremos. Yo no quiero que hablen con esa persona, con esa jugadora. Ya después lo vamos a abordar y vamos a darle un seguimiento para hacer lo mejor que se pueda. Lo comentó. Después del premundial, después de que, cuando regresemos a casa, voy a tener una charla de retroalimentación con todo el cuerpo técnico y tomaremos puntos. Jamás hubo esa charla. Jamás hizo nada por ello. Cuando por fin tengo la oportunidad de hablar con John, pues al otro día, lo primero que me dice es que hay una carta en contra de mí. De una de las jugadoras. Pues yo me quedé impactada. Porque dije, wow, ¿por qué está pasando esto? Al mismo tiempo yo me sentí cómoda, me sentí tranquila porque dije, no hay nada. Si esto nada más es un protocolo, se activa el protocolo, perfecto, no hay ningún problema. A partir de ahí me separan con todo el cuerpo técnico y pues ya empieza a sudar todo esto. Pero lo que sí me impactó fue la carta porque pues realmente se manejaran dos puntos. Uno fue que yo trataba mal a las jugadoras. Jamás, jamás en la vida. Y sobre todo también hay un punto, ¿no? Donde me dicen que podía yo tener relaciones sexuales con las jugadoras. O sea, ahora ya me están tratando, aparte de que me tratan de acoso laboral, me están tratando ya de otra cosa. Entonces no se vale porque pues realmente no es así. Jamás se pasa esa línea que está trazada, ¿vale? Son puntos importantes y valores que siempre nos han marcado dentro de la federación, dentro de selecciones. Y obviamente no, pues no íbamos a lograr ni íbamos a hacer eso. De mi parte yo estoy tranquila y estoy clara con eso porque jamás paso ese tipo de cosas. Cuando llega la carta, cuando te enteras que llega esa carta, bueno ya hablaste de ella, que te dicen que hay una carta tal y que viene de una jugadora, ¿por qué crees que la haya mandado? No entiendo por qué haya mandado esa carta. Realmente lo ignoro porque estoy 100% segura de que siempre se le trató de la mejor. Porque lo que sí estoy segura es que ninguna jugadora puede quedarse sin una oportunidad para tener, o para hacer una lista y ser una lista. Y ella la tuvo, desafortunadamente la rechazó. Y a partir de ahí, pues aparece la carta. Maribel, ¿sientes que tuviste como preferencia por alguna jugadora o por algún grupo, una más que otras, algo que llamara la atención o que disgustara a esta jugadora como para poder poner en esa carta lo que nos dices, ¿no? Esa acusación de que podrías estar manteniendo relaciones con alguna de las jugadoras. No, no, claro que no, jamás. Hay varias personalidades dentro del equipo. Por lo tanto, a lo mejor con una puedo hablar bien, pero a lo mejor con otra igual puedo hablar, pero es a lo mejor más seria, no sé. Esa es la diferencia, pero de que se le trate a una diferente a otra, no. En el comunicado de la federación hace hincapié de que no encontraron abusos ni acoso sexual, pero sí conductas inapropiadas. ¿A qué crees que se refiere con conductas inapropiadas? De mi parte, jamás hubo una conducta de esa manera. Cuando yo veo algo diferente, y te lo comento, fue del profesor, del preparador físico, porque pues a lo mejor hay un acercamiento con la mano al cuadrado, y se lleva mejor con una que con otra, es lo que te comento. Como yo no veía nada raro, obviamente ya en Francia pues ya había un tipo de acercamiento igual, pero a lo mejor pues ya fue más, no sé, a lo mejor un poco, se dieron más, o lo vi más. ¿Qué fue lo que hice? Actué como se tenía que actuar. Respecto a todo, busqué a la psicóloga, y le dije, ¿Tú estás notando esto? Hay una situación ahí. Yo siempre he visto que se llevan así. Yo lo único que quiero es que no se cruce línea, punto. Hablo con la psicóloga y le comento, oye, hay un reporte así, 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 y me dice, no, pues que sí. O sea que resulta que soy la entrenadora, soy la directora técnica, y soy la última en enterarme de las cosas. Aquí la cuestión es que ya, dentro de ese protocolo que hicieron, jamás me tomaron en cuenta para ese punto. O sea, ni me había llamado Javier, ni nadie de la directiva de ahí, ni Mariana Gasco, nadie me había llamado para decirme que existía un reporte de esa magnitud hacia mi preparador. Que hay alguien más que sí les escribe, o que por lo menos ahí les ponen algo en sus historias, ¿no? Entonces, pues yo no sé por qué hay ese tipo de... de que tú no puedes, pero esta persona sí puede. O sea, no entiendo, nunca lo entendí. Cuando yo quise decir todo eso, ya no me dejaron. Ya no tuve la oportunidad con Javier. Ya no tuve la oportunidad con Javier. Yo cuando ya lo quise hablar, te digo, yo nunca me imaginé que llegara esa carta. Y hasta, de hecho, yo digo, en el siguiente punto ese del acoso sexual y de esas cosas, no estaba preocupada, porque yo sabía, yo sé que no hay nada. O sea, estoy clara en eso. Y estábamos preocupada por lo deportivo. Por lo deportivo. Por lo que me estaba pasando a mí. Y yo lo quise externar. Pero no se le dio la oportunidad. Y sí me siento triste por todo lo que se refleja. Y sí me siento mal por eso. Y yo lo que quiero es limpiar mi nombre, porque de alguna u otra manera, pues, me quedé sola. Me quedé sin el apoyo, o sea, en ese aspecto. O sea, nadie... Tuve esa apertura, nadie me dio esa ayuda, nadie me dio ese respaldo. Por lo tanto, estoy tranquila y estoy aquí frente a ti para decirte y para comentar lo que yo sé y lo que ha pasado. Para limpiar mi nombre, porque realmente no me merezco esto. Me quitaron unas cosas muy importantes en mi vida. El mundial que para mí... Ha sido un trabajo de cuatro años, de un proceso. Y obviamente, manchar mi nombre de esa manera creo que no se vale. Cuando a mí me ha costado mucho llegar en donde estoy. Y que además siempre ha sido esfuerzo. Yo lo que quiero es que quede claro que estoy clara, estoy limpia en eso y seguir trabajando.